¿Qué pasa amigos? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otro día más aquí a Retromotor, a la cueva del chatarreo, del enrede, del trasteo y demás. Hoy motosierra de seguidor que me llega desde Burgos, fijaros. Ya sabéis que estoy en Lerma, la provincia de Burgos, y han mandado una motosierra desde Burgos. Está aquí la pegatina. Bueno, primero, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, que vaya todo bien por ahí detrás de la pantalla y demás. Bueno, esta máquina viene, Río de Losa, provincia de Burgos. Aquí está. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos con el vídeo o qué? Pues venga, dentro vídeo, todo para dentro, papos. A ver qué hay, que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, si es que recibo tantos cacharros que ya no sé ni lo que es. Venga, dentro vídeo, dentro vídeo amigos, papos. A ver qué la pasa, a ver qué es. Espera, que no me deja dar al... Como tengo el guante puesto. Sí, amigos, ahora sí. Venga, vamos a cogerlo y vamos para la mesa. Oh, yeah. ¿Dónde tengo el trípode? Por aquí. El trípode. Vamos a abrirlo. Vamos a darnos maña, porque últimamente están saliendo los vídeos largos, ¿no? Me parecen películas del Señor de los Anillos. Y es la otra. Sé que a muchos os gustan los vídeos largos, porque me lo dejáis en comentarios. Si es así, ponédmelo abajo. Bueno, vamos a abrir el cúter. Cúter, 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 cúter. Hoy menos 4 grados, ¿eh, amigos? 20 de febrero, menos 4 grados esta mañana. Vaya trasto, tú. Vaya trasto. Juzgarna 136. Buah. Máquina cadáver, ¿eh? Máquina cadáver. ¿Qué vas a ir a la casa? Ahí está la junta, el espadín y su cadena. Bueno. Vamos a ver quién nos la manda, que ya no me acuerdo. Juan. Se llama Juan. Río de Losa, Burgos. Burgos. Vamos a ver qué nos pone por aquí nuestro amigo Juan. Hola, te envío la motosierra Juzgarna 136. Tiene unos muelles donde engancha el arranque rotos. Y me dijeron que estaba gripada. Échale un vistazo y cuando puedas, y me lo presupuestas. Si te parece bien. Claro que sí, Juan. ¡Claro que sí! Bueno, resumiendo. Los muelles de los trinquetes que van en el volante magnético, intuyo que se refiere a eso, y le han comentado y me dijeron que estaba gripada. Pues nada, vamos a ponernos con ello, a ver si es cierto o no es cierto, porque ya no sabe uno de qué fiarse. Bueno, vamos a empezar soltando la tapa del arranque para ver los trinquetes. Juzgarna 136, máquina ensamblada en México o en Estados Unidos, como podéis ver por aquí. Esto de sueco no tiene más que la pegatina. Una máquina de uso ocasional, pequeñita de potencia y demás. Pero bueno, vamos a ver los trinquetes. Es una máquina que para poca cosa está bien. Para poca cosa está bien. Bueno, pues aquí, exacto, los muelles están rotos. Como veis, bailan. Están rotos. Sí. Ahora os lo enseñaré. Vamos a soltar el volante y os lo enseñaré. Vale, por un lado los trinquetes. Los muelles que gobiernan los trinquetes. Vamos a retirar el escape, el sistema de escape, para poder ver el grado de gripaje que tiene la máquina. Vamos a ver. Están los tornillos ya flojillos. Eso quiere decir que ya han soltado. Ya han soltado. Amigos, me ha colado un ratón en el taller. Está por ahí el cabrito, tú. A ver si le puedo triscar y le echo a la calle. No vaya a ser que se me coma algún cable. Y que como agarro un cable con electricidad, me parece a mí que de ahí no se libra. Bueno, vamos a sacar aquí el escape. Pues macho, gripado. A ver. Mirad el pistón, qué bien está. Por lo menos el pistón, en la lumbrera de escape, está perfecto. Y en la admisión, el cilindro le veo muy bien. Lo que sí que va dura la máquina. Va dura. Gira duro. Bueno, porque estaba la bujía puesta también, Dani. Pero esto gripado. Yo ahora mismo no podría decir que está gripada, ¿eh? No podría decirlo, porque es que no veo... Mirad. Voy a hacer girar. ¿Veis? Ese es el pistón. Sí que hay una fricción. Pero yo no la veo gripada como tal. Voy a decir, ¡buah! Está machacado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser resolver el problema que hay aquí en los trinquetes de arranque. Esto lo puedo resolver de una manera... económica, a ver, los trinquetes son estas piezas que veis aquí que son las encargadas o son gobernadas por el... por la polea de arranque. Los trinquetes se enganchan aquí y cuando tiramos de la cuerda arrastran el volante magnético y con la fuerza centrífuga, como llevan estos muelles, se esconden. Así estarían en reposo y así en arranque. ¿Vale? Así van a estar siempre, pero cuando la máquina arranca, la fuerza centrífuga expande los muelles y los retira para que no rocen contra la polea de arranque. Aquí lo que voy a hacer va a ser pues improvisar un pequeño invento que le vamos a hacer un garfio a los propios trinquetes para que queden sujetos. No vamos a hacer aquí de momento... Es simplemente volverles a dar una forma. Esperad, les pongo el móvil. Así es simplemente darle forma, ¿vale? De momento no les voy a cambiar. Si veo que con esta solución queda bien, no hago más. Vamos, no se les cambio a Juan. ¿Vale? Lo voy a hacer con el alicate. Vamos a darle forma. A ver si no se parten porque normalmente son muelles que están templados y cuando les intentas darles forma pues se pueden partir. Podríamos darle un poco de calor pero vamos a intentarlo. Simplemente darles un poco de forma con el alicate. Hacerle garfio y ahora os enseñaré aunque los que andéis con motosierras y eso por ya sabéis la función que tienen estos muelles, ¿no? Vale. Vamos a probar a ver si engancha. Pese a que le podía haber doblado un poco más hacia arriba. Le voy a orientar hacia arriba para que haga así. Hace como un anzuelo y lo que deja es el trinquete trincao. El trinquete trincao. Vamos a sacar este del tope. Luego lleva otra aleta que va enganchada en la aleta del volante magnético. Lo que voy a hacer va a ser liberarle para poder engancharle el anzuelo que acabo de hacer. A ver si soy capaz de pasarle por debajo. Fijaros que podía haber soltado el volante magnético pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer así. Pues desde Burgos, ¿eh? Que llega la máquina, ¿eh? Encaja, ¿eh? Porque recibo muchas máquinas de Burgos pero vienen en persona al traernos al taller. Que te veo en los vídeos y tal y cual. Y para aquí y para allá. Hay mucho ya, mucho seguidor. Bueno, de todos los lados ya. Hasta Estados Unidos, Sudamérica. Bueno, pues veis. Ya le he hecho garfio. ¿Veis? Queda ahí bien enganchado. Perfecto. Esto rota. ¿Veis? Esta es la función del trinquete. Así queda en reposo para que la polea de arranque le trinque y cuando coge revoluciones esto se expande con la fuerza centrífuga de las revoluciones y queda así abierto, ¿vale? Este está reparado. Vamos a hacer lo mismo en el otro. Vamos a liberarle de aquí. Y le vamos a hacer... Volvemos a hacer el garfio. Le damos forma y ya está. Para no tener que cambiarles. Hay cosas que a veces se hace ahí un inventillo y no hace falta cambiar las cosas. A veces. No siempre, pero con un poco de cariño y si te preocupas y te molestas, pues... Y demás. Luego el tema del gripaje que pone ahí Juan. Yo la verdad que el pistón le veo muy bien. El pistón le veo muy bien. Ahora le vamos a intentar arrancar. Vamos a echar combustible, vamos a ver si tiene combustible y si no, la echaremos y intentaremos arrancarla. A ver qué hace. A ver qué hace la Husky Barna. Estas son máquinas, pues ya lo veis aquí, que lo pone ensamblado en USA. Ya puede ser en Brasil. En México también tienen una... Tienen una planta de ensamblaje y de fabricación. Steel también tiene en Brasil, ¿eh? Amigos. Steel también tiene una... Steel ensamblaba muchas 051 en Brasil. Fijaros la 051 que ya lleva muchos años en producción. 051, máquina muy buena. La Steel. Una máquina que ya es objeto de culto, ya es máquina de colección. sus 90 centímetros cúbicos. Pues eso, la convirtieron en una máquina muy buena. Cilindro horizontal y demás. Bueno, pues tenemos los trinquetes reparados. Lo que sí que voy a hacer va a ser echar un poquito. Le vamos a echar un poco de tres en uno. Unas gotitas. aquí al sistema. Vaya penetrando y vamos a colocar la tapa. La tapa del arranque para ahora. Lo he dicho, intentar arrancarla. Voy a ver qué hace el cacharrillo. La tapa en su sitio. Ponemos el embrague al atornillador. Para no pasar los tornillos. Ya habéis visto que son tipo son tipo tirafondo estos tornillos. Vale. Vamos a retirar el tapón. ¿Qué tal lo veis ahí, amigos? Igual os pongo más arriba así, ¿eh? A ver si estáis ahí. ¡Oh, yeah! Vamos a retirar el tapón. Esta ha sido vendida en Medina de Pomar. Motos y bicicletas Péreda. El Yarcayo, Medina de Pomar, esa zona de Merindades. Una zona muy bonita. Bueno, no hay bujía. Hay aquí un papel. Esta máquina tiene compresión. Esta máquina funcionará. Voy a buscar una bujía que tengo yo por aquí para hacer las pruebas. A ver, pruebas. Venía con un papel para que no entraría porquería. Bueno, vamos a ver lo primero que tenga chispa la máquina. Os pongo así, interruptor en posición de marcha. Vale, tenemos chispa. A ver, chispa. Esta de momento se queda de prueba, ¿eh? No se va a quedar ahí para siempre. Vale, conectamos. Filtro de aire. Son de estos materiales de fieltro. Son muy escandalosos. Este material, ves que es como una tela. Parece que está lleno de mierda, pero realmente no. Vale, vamos a ver si hay combustible. No creo por el tema del envío. Pues una máquina sencillita. Esta, vale, mirad, está lleno de combustible casi. Por lo tanto, podemos tirar de arrancar. Otra cosa que voy a hacer, vamos a ver los tornillos de reglaje, aquí están manipulados o no. Vamos a ver cómo están. Tiene buena compresión, lo que pasa que noto que va ahí un poco duro. Un poquillo durillo. Vale, este lleva tornillos de reglaje que hace falta el estornillador especial. Estaba muy abierto esto, me parece a mí. Vamos a partir ya de una base. Ahí, y ahí. Vale, pues nada, vamos a ver si arranca, amigos. Arrancará o no arrancará. Está sin el silencioso, ¿eh? Está el escape quitado, como veis. estrangulador del aire. Por cero, yo creo que está echado. Ahí, vale. Voy a quitar la tapa de la espada. Esto, perdón, la tapa de la espada. Vamos a quitársela. Luego también hay que ver el muelle del embrague porque en estas son unos muelles muy pequeñitos, llevan un muelle bastante delgadito y también puede estar dañado. Pero la máquina no la veo yo gripada, No la he visto yo un enganchón como tal. Pues mirar el muelle está bien. Bueno, pues vamos a ver. Me arranca, me arranca. Ya quiere, ya. Ya. Va muy duro. Va durillo. Aquí hay algo como que estuviese ejerciendo presión. Sí que ha querido tirar un pedillo, ¿eh? Vamos a ver. Tiro el aire otra vez. Ya quiere, ya. Eica. Se ha quedado enganchado, tú. Se ha quedado enganchado el motor y... ¿Veis? Se ha quedado la cuerda afuera. Va muy duro, ¿eh? Igual tiene algún cojinete. Este coñal, jodido. La máquina quiere... Sí, aquí hay algo que hace que va duro, tú. Es que no veo marcas. Pero siquiera noto que va dura. A ver. Cojinetes. Aquí sí que la noto. Va dura. la bobina. ¿Qué pasa? Que está rozando contra el... el volante. No, ahí hay un punto que va duro. Ahí hay un punto en el que va la máquina. La máquina va dura, ¿eh? La cuesta girar. La cuesta girar. No sé si... Si es problema de la máquina. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una energía. Es que, amigos, no veo... En el escape no veo dañado el pistón. La camisa tampoco la veo... La veo mal, mal. Lo que sí que noto, aquí cuando quiere subir el pistón. Va muy duro. ¿Veis? Ahí va súper duro, tú. Por eso sabrán jodido lo de los trinquetes, oye. Va duro, tú. Vamos a aflojar un poco esa bobina, a ver. Es como si estuviese... Es como si estuviese... Pero no, no hace problema de la bobina, ¿eh? Aquí hay algo que está haciendo que vaya muy duro. Madre de lo normal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar un poco de aceite. Vamos a echar un poco de aceite. Vamos a hacer girar el cigüeñal de manera forzada. A ver si empieza a despegar o qué hostias hace. Ya os digo que no veo ahí nada... nada malo. Me explico. No veo ninguna marca, ningún resto de metal. ¿Veis? Ahora se ha suavizado. Pero si hay un punto... A ver. Así va a estar el cigüeñal, jodido, ¿eh? Sí, es cigüeñal, amigos. Tiene mal el cigüeñal esta máquina. Tiene mal el cigüeñal. Mirad este punto que hace así. ¿Veis que se mueve el cigüeñal? El volante. Pues el pistón no se mueve. Sí, esta máquina tiene mal el cigüeñal. Tiene holgura de biela. Sí, este movimiento... Esto está mal. Vale, la vamos a desmontar. La vamos a quitar el volante magnético, lo primero. Bueno, ya se me empiezan aquí a acumular piezas, ¿eh? Como siempre, ya. Se empiezan a acumular piezas. Bueno, las voy a ir dejando realizadas. Vamos a sacar lo primero, el volante magnético. Y vamos a ver, igual, ¿eh? Bueno, no me voy a adelantar. Le vamos colipada, no está, ¿eh? La máquina tiene compresión, lo que pasa es que va dura. Va durilla, va durilla. Vamos a ver si sale con mi técnica. La tuerca y la grandela la dejamos aquí pegada. La máquina tiene mal el cigüeñal, amigos. Vamos a sacar el embrague. Tiene mal el cigüeñal. Parece. Vamos a soltar el embrague. Bloqueamos pistón. Ahí. Vale. Hostia, es como le cuesta esta de embrague. Mirad cómo se mete ahí la porquería, ¿veis? Lo veis aquí. No se va metiendo aquí la porquería. Vamos a sacarla con el estornillador. Le meten aquí hilos, ¿veis? Y esto lo que hace es frenar. Ahora hay que soltar el manillar. Y empezar a desarmar. Vamos a limpiar el asiento o la cabeza de los tornillos. Se va metiendo ahí la porquería y no entra el vaso. Pero sí, yo me inclino por avería de cigüeñal, amigos. Y ahora tenemos que soltar el depósito para poder retirar el depósito. Bueno, para poder retirar, mejor dicho. Aquí luego está el muelle, ¿veis? El muelle suelto. El muelle del acelerador. En fin. Aquí un cristo la máquina. Vale, pues ahora retirar el carburador para poder soltar y liberar las mangueras de gasolina y poder sacar hacia abajo el depósito. Yo creo que es el cigüeñal lo que tiene dañado, ¿eh? Cigüeñal, bulón o alguna cosa. Ahí hay una holgura que no me gusta. Pero bueno, hay que verlo para poder decir lo que es. No voy a decir lo que es sin verlo, ¿no? Pero sí que me inclino por ese motivo, ¿eh? Por esa avería de la máquina. Bueno, la tapa del filtro. El filtro del aire, he hecho ahí las tuercas. La cuna. Vamos a sacar aquí. 37. Esta es una máquina muy sencilla. Es una máquina muy sencilla. También encilindrada. Pero bueno. Vamos a ver lo que podemos hacer. Por lo menos vamos a ver lo que tiene. Para poder decirle a Juan. Oye, Juan, pues la máquina tiene esto y tiene lo otro. Porque no voy a decirle que está gripada. Porque yo creo que la máquina gripada no está. El término gripado no parece. O la máquina comprime. Lo que pasa es que hay un punto, cuando el pistón está en el punto muerto superior, en el que la máquina tiene ahí una holgura. Que no es buena. Y aquí la máquina, pues, no nos va a arrancar. Bueno, vamos a soltar aquí estos tornillos. Vale, el carburador. La varilla. Esto. La manguera. Que no se alimenta de combustible. Ahora ya vamos a sacar. Mira, aquí tengo todo. Ahora vamos a sacar el depósito. Este tornillo. El carburador lo voy a dejar aquí. Y ahora ya podemos retirar el bloque motor. Separarle del cárter. Estos tornillos son de la cuna del carburador. Bueno, de uno de los soportes, mejor dicho, que lleva el carburador. Y ahora ya podemos, veis, retirar estos tornillos. Para poder sacar el bloque de motor. Pero aquí hay que quitar. Un cable de parada. El otro que está derivando. Va anclado a la bobina. Que luego pasa de la bobina al interruptor. Vale. De estos creo que tengo yo cigüeñales ahí. Creo que tengo alguno nuevo. En caso de que sea cigüeñal. Vale. Pues ahora ya podemos pasar a soltar estos. Estos tornillos. Y ya sacamos el bloque motor. Le separamos del semi-cárter. Bueno, del cárter de plástico. Vale. Vamos a ver. Cuatro tornillos. Nos falta aquí retirar la bomba de engrase. Para que nos deje levantar el motor. Hacia arriba. La bomba de engrase. Voy a liberar aquí un poco. A ver. Si soy capaz de que deslice hacia acá. Lo que pasa es que me voy a pegar ahí. Me voy a pegar en el cigüeñal. Pero ya ha salido. Vale. Pues ahora ya podemos levantar el motor. Aún así. Hay que quitar dos tornillos aquí de Allen. Esto de dos. Este y el otro. Este y este. Y ya podemos levantar el cilindro. Hacia arriba. Y poder ver el fallo. Yo lo estoy desmontando más que nada. Para poder decirle a Juan. La del día de su máquina. Vale. Pues como podéis ver. Ya lo hemos liberado. Ya tenemos. La parte térmica de. De la motosierra. Por aquí. Y ahora simplemente hay que abrir aquí. Quitar el semicárter. Para poder retirar el cigüeñal. Son estos cuatro tornillos. Que veis aquí. Y ya podemos ver la avería. Luego ya. Luego ya veremos. A ver si compensa o no compensa reparar. Que yo no soy quien para decirlo. Vale. Eso ya es el cliente. Si decide gastárselo o no. Bueno. Ya estáis viendo aquí cachor de metal. Mirad. Aquí hay un cacho de metal. Un alambre. ¿De cojones habrá salido este alambre? ¿De dónde habrá salido ese alambre, macho? Un cacho de alambre. Bueno. Yo creo que ese cacho de alambre. Era el que se estaba quedando arriba. Y no nos dejaba girar el motor. Y sí que tiene una pequeña marca el pistón. El cilindro no la tiene. Pero esta máquina no tiene mal el cigüeñal. ¿Sabéis lo que pasaba? Que este cacho de alambre se había quedado arriba. ¿Dónde está? Este trozo de alambre se había quedado aquí arriba. La parte alta. De hecho aquí hay una marca como que hubiese apoyado contra él. ¿Y qué pasa? Que arriba... Ah, bueno. Hostia, tú. Mirad. Vale. Lo que se ha salido es el circlip. Ya lo estoy viendo. ¿Veis? Aquí falta. Aquí está. Aquí está el circlip. Y aquí falta el circlip. Que es este. Pero ahora sí que estoy viendo. Que tiene... Joder. Menuda destroza preparado el circlip. Al salirse. Que ha salido del sitio. Lo raro. Que el de este lado está. Y lo ha preparado aquí. Este que pasa. Se ha caído aquí al cárter. Al girar ha subido. Y aquí ya ha trabado. El cilindro como está. A ver. O el cilindro. Así que tiene aquí un... Un enganchón, un majete. Sí. Pero no era problema de cigüeñal. Era problema. Que este se estaba... Que se había quedado aquí pillado. Aquí arriba. En la banda del squeeze. En la banda de detonación. Y por eso iba tan duro al girar. Los rodamientos están bien. Suenan ya... A fatigados. Pero esto está bien. Para salir pistón y cilindro. Pues sí, están dañados. Pero nada. Voy a hablar con Juan. Y se lo voy a comentar al hombre. Tiene aquí buena... Buena ticia. Por un circlip, eh. Amigos. Se ha salido un circlip. Y la que ha liado. La que ha liado. Qué pena. Qué pena. Pero bueno. Voy a hablar con Juan. Bueno, amigos. Bueno. Pues ya habéis visto la que se ha preparado, eh. Ya habéis visto. Y algunos pensaréis... Ah, ¿y cómo se sale el circlip? Pues son preguntas que yo, la verdad, no puedo contestar. Y demás. Bueno, le he presupuestado, he estado hablando con Juan. Le he presupuestado un cilindro, un equipo térmico no original, pero de buena calidad. También he presupuestado los rodamientos y los retenes de cigüeñal. Que es conveniente, una vez hecha esta operación de desmontaje, sustituirles. Y nada, quedo a expensas de que Juan me... Espera, que doy la vuelta a la cámara. De que Juan, su propietario, pues me dé el visto bueno, tanto para repararla como para no. ¿Vale? Por lo tanto, el vídeo se queda aquí. Ya lo siento, otra máquina que se queda sin reparar. O que se acaba un vídeo sin reparar la máquina. Pero bueno, esto es cosa de taller. Aquí hay que hacer un presupuesto. El cliente decide. Y que no depende de mí. Yo, pues si por mí fuese... A ver, la reparación aproximadamente... Se le queda a Juan en... No llega a 200 euros. 175, 180 euros. Siempre hablando con el IVA incluido. ¿Vale? Por lo tanto, él lo va a valorar. Y en el transcurso de unos días me dará el visto bueno. Ya sea para repararla o para no repararla. ¿Vale? Por lo tanto, se queda aquí el vídeo, amigos. Ya lo siento. Máquina sin reparar. Pero esto es así. Yo lo vuelvo a repetir en el taller. Entran averías. Hay que presupuestarlas. Y luego el cliente decide o valora si se... Si se gasta ese dinero en repararla o no. Pues nada, amigos. Si os ha gustado el vídeo. Pues ya sabéis. Hay un comentario, un like, lo que queráis. Y nada. Y gracias por estar ahí. Que soy la hostia. Somos una familia ya aquí de chatarreros cojonuda. Y nada. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Con más chatarreo, más enrede, más trasteo. Aquí en Retromotor YouTube. ¿Vale? Venga, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos. Ser felices. Y disfrutar de la vida, que son dos días. Adiós, amigos. Adiós. Otra gripada, eh. Las Curvana también se gripan, eh. ¡Wow!